Bueno, hemos visto esta mañana, primero, una pequeña introducción a las redes, ¿vale? Donde hemos visto que es la comunicación. Y hemos puesto una definición que se nos ocurrió a nosotros, que es bastante correcta, el intercambio de información entre un emisor y un receptor, ¿vale? Luego hemos definido un poco qué son las primeras redes de datos. ¿Cuáles son las primeras redes de datos? Podemos pensar en un bar. Pues en un bar es una red de datos donde la información va llegando al barman y el barman la va repartiendo según le interesa decirle a alguien una cosa. Por ejemplo, Paquita ha tenido un niño. Vale, pues lo dicen y él lo va diciendo. Entonces la información se reparte, ¿vale? Las antiguas pilas de lava en los ríos, pues también eran un lugar donde se intercambian la mala información. La discoteca, ¿vale? ¿Formas de intercambio de la información? Pues hemos visto que una forma de intercambio de la información cuando no había redes ni cables era corriendo. Y hemos hablado un poco de la batalla de maratón, cómo el hombre tuvo que correr 40 y pico kilómetros, el reventado se murió, cómo se han usado palomas, cómo luego se ha desarrollado el correo, etc. Y hemos hablado de la red actual, que es Internet, ¿vale? Y hemos buscado la definición en la RAE. Dice que Internet es una red de informática mundial descentralizada, muy importante, no hay un centro de Internet. Hay sitios muy importantes, pero no hay un centro centro que si se cae, se vaya a caer todo Internet, ¿vale? Formada por la conexión directa entre computadoras mediante un protocolo especial de comunicación. Ya veremos lo que son los protocolos, ¿vale? ¿Qué es una red? Un sistema de comunicaciones que permite a los usuarios compartir el equipamiento de los ordenadores conectados. Programas, datos, impresoras. En cada clase tenemos una pequeña red, donde están todos los equipos compartidos y podemos imprimir todo en una impresora, podemos compartir los datos que hay en un ordenador, etc. ¿Vale? Como hemos visto, la razón principal es compartir. Es decir, si tuviéramos que imprimir, no íbamos a tener una impresora por ordenador. Lo lógico es tener una impresora y compartirla. Los cables y las conexiones son mucho más baratas que las impresoras. ¿Vale? Compartir Internet. Si tenemos una toma de Internet, pues la repartimos entre todos los ordenadores. Compartir archivos, programas. Y eso nos hace más productivos, porque podemos compartir la información, hacer algo y luego llegar a casa y seguir haciéndolo. ¿Vale? Tener toda la información en cualquier momento. Luego hemos encontrado otra definición de Internet, que es una colección de millones de pequeñas redes, efectivamente. Son redes pequeñas o no tan pequeñas. Repartidas por toda la tierra. Unidas por una amplia variedad de equipos, infraestructuras y redes de comunicaciones. Router, hub, y todas las cosas que hemos visto. Cable, pero no cablecitos chicos, sino cables mucho más grandes. Y luego hemos hablado un poco de la calidad de las comunicaciones y factores externos que definen la calidad. Por ejemplo, la calidad de la ruta, los cables y los equipos que hay en medio, los routers son mejores. Tragan más, pues repartirán más información. Y si hay más cables, pues llevarán más ancho de banda. ¿Vale? El número de veces que el mensaje tiene que ser redirigido. Es decir, si hay mucha distancia o muchos routers entre un sitio y otro, el mensaje va a tardar más. ¿Vale? Y el tiempo asignado para la comunicación. Pues eso lo vemos todos los días en clase. ¿Vale? Nosotros tenemos un ancho de banda fijo. Y cuanto más gente conectáis, o metéis todos a ver vídeos en YouTube. Pues la verdad es que no se va a poder. Porque la vía es la misma. ¿Vale? Un mega por segundo o diez mega por segundo. Lo que sea. Y de ahí hay que repartir. ¿Vale? Y luego de factores internos, que es el tamaño del mensaje. Cuanto más grande sea un mensaje, más va a tardar. Más difícil y que llegue bien. La complejidad del mensaje. No es lo mismo mandar un archivito que un vídeo entero. ¿Vale? Y la importancia del mensaje. Pues si es un mensaje importante, habrá que protegerlo. Habrá que tener cierta seguridad. Y no será tan fácil transmitirlo. Habrá que tener más cuidadito. ¿Vale? Y ahí nos hemos quedado hoy. Y ya nos vemos.